Este mundo que vivimos, tan convulsionado, tan cruzado por la pandemia y por la guerra y por las tensiones en distintos lugares del planeta, nada tiene que ver con el mundo de hace 20 años. Ha aparecido en el escenario mundial un fenómeno nuevo, que voy a poner un número arbitrario porque no lo tengo, pero estoy seguro que a la hora de mensurarlo anda por ahí, en donde unos 200 apellidos, unas 200 familias, que son los buitres financieros, se han transformado en la casta superior del capitalismo, del capitalismo mundial. Y estos sueñan con ser los amos del mundo, ni siquiera tienen en su consideración a los estados-nación y a las democracias. Es más, creo que estos tipos no quieren nunca más estados-nación ni democracia. Quieren ser de verdad los amos del mundo. Estos son de naturaleza neoliberal, enfrentados inclusive a las derechas conservadoras en el mundo. Esas derechas que, por ejemplo, en la Argentina, con la generación del 80, crearon el Estado, la universidad, la escuela pública, el hospital público. Esos quieren todo el poder, quieren ser los amos del mundo. Y la pelea está entre esos buitres financieros internacionales y aquellos que apostamos por el mandato, la visión, la prédica, el magisterio de Francisco. La disyuntiva de hierro en el mundo de hoy es entre la voracidad de los buitres financieros internacionales o el mundo de la concordia, que privilegia la igualdad, el cuidado del medio ambiente, que lucha contra el hambre, que integra, que homogeneiza a las poblaciones del mundo a la hora de pensar en el futuro. Uno tiene que ver de qué lado está. En la Argentina tenemos 70 años de lucha distributiva. 70 años. Perón, en el año 52, tuvo 63% de inflación. Sacó una ley contra el agio y la especulación. Transformó en delito el aumento injustificado de los precios. Y, bueno, finalmente logró llevar la inflación a cero en el 55 y todo terminó en un golpe de Estado y en un exilio de 18 años. A lo largo de 70 años, la lucha contra la inflación, la lucha por la distribución de la renta y la riqueza nacional, estuvo detrás de todos los golpes, de todos los golpes de Estado. Y estuvo detrás del genocidio. Allá atrás de todo. Entonces, hoy estamos en un momento en el cual la Argentina, el planeta, debe preguntarse cómo se preguntó Perón en el 73. Perón quería concertar el progreso, el desarrollo, la reindustrialización, el progreso, la justicia social, la igualdad, entre todos los sectores. Claro, nosotros, y digo nosotros en cuanto y en tanto generación política. Yo era un pendejo, 17, 18 años. Más allá de las filiaciones, nosotros le contestamos al proyecto integrador de los argentinos de Perón matando a Rucci y abriendo las puertas del infierno. Bueno, hoy quizás, si volvemos a recorrer el camino de la intolerancia, el camino de la ruptura, el camino de la grieta, volvamos a cometer los mismos errores. Hoy tenemos una suerte que Alberto Fernández, además de buen tipo y de ser un tipo que no es un ladrón, es un extremista del diálogo y la concertación, en un momento espectacular para la Argentina. En un momento en que se abren tres o cuatro años, increíble. El grupo de los siete acaba de citar a Alberto Fernández porque Argentina se ha transformado en un proveedor estratégico de petróleo, de gas, de alimentos, de litio, ¿no? Este, de hidrógeno verde, de, en fin. Y, bueno, el G7 le está diciendo, mira, en vez de venderle solo a España y Alemania, ¿por qué no nos vendés a todos? Y esto abre las puertas junto al precio de los commodities, que es increíble. Este, a tres o cuatro años de altísimos ingresos en la Argentina. Y creo que teníamos una oportunidad espectacular. La oportunidad de tratar de, de alguna manera, de sentarnos en una mesa y acordar un modelo de desarrollo, industrialización con justicia social. ¿Cómo hacemos para que los que puedan ganar plata la ganen y que no haya un solo pobre en la Argentina? Pero sentado en una mesa, dialogando entre todos los sectores. Alberto puede ser la garantía de esto. Por eso, yo entiendo los ataques del Frente para el Cambio, entiendo los ataques de la izquierda troquista. Lo que no entiendo son los ataques de adentro. Los ataques de Cristina, de Máximo, de la Cámpora. Eso no lo entiendo. Lo dije y se enojaron mucho. No me importa, porque mi objetivo no es hacerlos enojar, sino poner las cosas en debate. No volvamos a matar a Ruchi. No volvamos a matar a Ruchi. Y no cagamos en el chiquitaje de decir, ay, ¿cómo comparás aquel episodio con este? Son cagadas históricas que abren el camino a derrotas espectaculares. No lo hagamos más. Apostemos, miren quién les habla. Yo que he sido toda mi vida uno de los decanos de la pelea, la confrontación. Yo estuve en las comunidades eclesiales de base que juntaban el método de análisis marxista con la teología de la liberación. Estuve en las tomas de tierras, en todas. Estuve en la fundación del movimiento piquetero en las calles de la Argentina contra el modelo neoliberal conservador. Estuve en las centrales de trabajadores. Estuve en todos lados, acompañando a Kirchner desde el minuto cero. El único preso político al cual la embajada de Estados Unidos vía cable en 1222 de Wikileaks le dijo, a este lo queremos preso. Bueno, este tipo duro, jodido, luchador, hoy le dice, hay que sentarse a hablar. Hablar. Hay que sentar a todos los actores, y a todas las partes. Ojalá que los argentinos nos demos la posibilidad de concertar, la posibilidad de construir un proyecto común. ¿Saben de qué tengo ganas? De ir a sentarme un día a charlar con Roca, con Pagani, con los dueños de la Argentina, y que vayamos todos, y que podamos hablar, y que hablemos todo el tiempo que sea necesario hasta que nos entendamos. Y nos demos cuenta que este país inmensamente rico, saqueado tantas veces, puede ser profundamente feliz. Yo les agradezco a todos esta posibilidad, y son las cosas que hoy están en lo más profundo de mi corazón, y que creo que si la seguimos, vamos a un destino espectacular. El destino que nos merecemos. El destino que soñaron nuestros padres fundadores, nuestros abuelos, nuestros viejos, y el que en definitiva le queremos dejar a nuestros hijos. Abrazo grande. Abrazo. 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 Abrazo.